hey qué tal amigos cómo están miren este por aquí voy saliendo de una fiesta el día de hoy vine a trabajar pero resulta que esta calle tiene tope tiene tope esta calle no esta va a salir a la pavimentada ya y agarrar para debajo y para arriba ah vaya excelente gracias ah va chivo chivo mire pregunté por qué vine en un taxi pero entré por una calle principal y según yo para ahorrarme el camino me metí por esta calle pero no le miraba a fondo la cuestión es de que vine aquí a trabajar hoy hoy aquí salgo a la pavimentada va chivo va a salir en youtube no quiero saludar eso abajo abajo como aparece en tiktok voy a ir van a buscar en tiktok también y mire cómo se llama esta colonia aquí se llama santa isabel santa isabel es aquella y entonces está en la calle lo hace a la calle lo hace ahí está en la calle ve ya sé dónde viene a salir aquí pues sí me ahorré bastante camino se me había ido por ahí arriba ahorita voy a salir aquí por estar pavimentada chivo gracias salud este nombre viene a salir bien adelante gente que chivo si no me hubiera tocado y caminar un montón pero como decía y me vine un taxi pero pues ahorita no llame el taxi para que me viniera a traer otra vez porque me quiero ahorrar esos esos pesitos que el taxi me cobraría porque la verdad que estamos ahorita en un momento difícil salud estamos en un momento difícil todavía la verdad gracias a dios ayer trabaje hoy trabaje otra vez pero como ya se fijaron y algunos saben ayer se me hoy ayer se me volvió a quedar el carro van a ser otros 60 dólares o sea prácticamente lo que gané ayer se me va a ir ya me quedo solo con lo que gané hoy para para la comida en la semana y de ahí pues tengo que sacar para los recibos que ya unos ya lo tengo vencido y el otro se me va a vencer lo que viene siendo al final de este mes o sea ya entre unos 89 días se me vence y pues ahí tiene que alcanzar me voy a pagar los recibos porque son lo más importante ahorita no quiero que vaya a cortar el agua la luz o que se me haga más para el día de mañana viene por aquí voy no quiero ahí es para dejar para para el tecana miren esa calle que va para ahí es para subir el cerro tecana el cerro tecana está justamente ahí enfrente ahí entonces no quiero que me vayan a cortar el lujo o que el próximo mes me venga con mora y bueno me va a costar más si me cuesta ahorita me costaría más entonces voy a solventar el gasto de las facturas que tengo pendientes y con lo que me quede con 15 20 dólares lo que me quede con eso voy a terminar la semana a esperar la próxima semana que gracias a dios ya tengo trabajo para la próxima semana también para el próximo fin de semana ya tengo trabajito gracias a dios así que esta semana va a ser un poco un poco difícil y este señor lo ando bien eso esta semana va a ser un poco difícil todavía pero ya la otra pues ya espero que sea un poquito mejor este ya sin deudas y a ver a ver la verdad que así me la he venido jugando durante los últimos cinco años trabajo fin de semana para solventar la semana ahorrar un poquito para los pagos de fin de mes y ahí vamos ya me voy a poner al día gente y gracias a todos por el apoyo que me han brindado mire por aquí vamos saliendo ahorita esta es la carretera bueno esta es la nueva calle salud adiós nos vemos esta es la nueva calle que que han hecho acá yo no sé no estoy seguro si la entrada principal para el cementerio santa isabel está bloqueada están arreglando o hay trabazones no sé pero este es como el acceso que se está haciendo ahorita miren esto miren eso ya es el cerro tecana ahí está que el cerro tecana prácticamente prácticamente aquí ya estoy con un pie de en el cerro tecana entonces miren aquí está aquí va ya para el cerro y aquí si los carros pasan bien cerquita hoy nos vemos los carros pasan bien cerquita pero amigos este que bendición tenemos trabajo tenemos salud y comentarles también de que bueno ayer ya subí un vídeo comentándoles que se me volvió a arruinar el carro por tercera vez en una semana pero fíjense de que luego analizando un poco la situación llegué a la conclusión en que qué bendición que se me arruinará porque ayer yo fui a trabajar a metapan imagínense fui a trabajar a metapan luego venía de metapan y no me falló el carro por si me hizo como un cierto ruidito verdad lo que era la flecha pero me dio me dio me dio chance a llegar a la casa de mi hija y la vi estuve con ella un buen rato de hecho no sé si hice un en vivo cuando estaba ahí también creo que hice un en vivo también voy a pasar rápido aquí ustedes porque aquí pasan más rápido los carros uy vaya hice un envío y bueno ya cuando venía la noche para la casa fue que fue que la flecha se me le quebró y bueno gracias a dios se me quebró ahí porque imagínense se me hubiera quebrado cuando hubiera venido en la carretera de metapan que esa carretera pues por lo general yo no manejo rápido pero quieras o no pues hay que manejar un poco un poco rápido porque es sólo de un solo carril y los carros vienen atrás obviamente quieren pasar y como es un montón de curvas no se puede ir por la tortuguita hay que por lo menos ir a una velocidad moderada entonces qué bendición que no se me arruinó cuando ni cuando iba ni cuando venía porque me hubiera quedado a media carretera que difícil hubiera sido pero se me quedó pues ahí en la casa de mi niña entonces ahí dejé estacionado el carro ahí lo parqué y ahí está mañana quedó el mecánico que salud que le vaya bien entonces ahí quedó el mecánico que mañana me lo va a arreglar aunque pues mañana me han invitado a grabar a un lugar en aguachapán y no quiero desaprovechar esa oportunidad primero porque necesito contenido para seguir generando en el canal y segundo porque me han tomado en cuenta ha sido una institución de gobierno la que me invitó entonces no quisiera desaprovechar esa oportunidad para ir a primeramente a conocer un lugar que se va a aperturar y pues no me quisiera quedar mal ahora bien el mecánico creo que va a poder reparar el carro como a las 6 de la tarde y yo no sé no estoy seguro si a esa hora yo ya voy a estar desocupado en santa ana y si no estoy desocupado pues me va a tocar posponer el repuesto del carro hasta el día martes pero pero está bien creo que no no pasa nada lo único que si quiero mover un poco rápido el carro donde lo dejé por para evitarle incomodidades a las personas verdad nada más eso voy a empezar a caminar un poquito rápido porque la calle pues está aquí no me da miedo no hoy santa ana está súper tranquilo antes pues no hubiese podido andar tan tranquilo por esta zona mire como decía ahí está el cerro tecana ahí ahí allá ese cerro y ahí está ya la carretera miren yo quiero que ustedes vean conmigo la carretera ya casi estamos estamos llegando a lo que es la carretera mire antes me daba pena andar así grabando y que la gente se me quedara viendo y este loco hablando con la cámara decía pero se me ha quitado un poco la pena amigos miren cuando ando sin maquillaje todavía siento un poquito de pena pero ya ahorita miren como ando maquilladas a la gente es bien bonito estar maquillado grabando porque la gente te saluda payasito salud y bien bonito y cuando ando así nos vemos ven lo que les estoy diciendo se lo digo cuando ando de payasito me saludan y todo pero cuando ando de civil o sea sin maquillaje ni nada si la gente solo se me queda viendo así como jesse quien epa miren aquí llegamos a la calle esta es la carretera que va para metapan para metapan miren que chivas que chula y esta es la calle el acceso para lo que es el cementerio amigos dejo este vídeo hasta acá voy a hacer otro recorrido de aquí hasta hasta allá para que puedan ver también pero eso va a ser en el próximo vídeo cuídense mucho amigos nos vemos en el próximo vídeo recuerden suscribirse si todavía no se ha suscrito yo soy rapidín chau chau chau